Desde la sección tecnología, bueno, se desarrolló una aplicación para autorizar las operaciones, que vendría a reemplazar el antiguo autorizador web con los que venían operando los comercios. En este caso, bueno, ingresan con los mismos datos, y bueno, es un poco para facilitarle precisamente la operatoria al comercio, en este caso por ahí no se necesita la firma, sino que el comprobante, la utilización es inmediata, y bueno, se puede compartir el comprobante vía mail o vía WhatsApp. Perfecto. ¿La aplicación hay que bajarla en el teléfono, en la compu? Exactamente, todos los dispositivos que tengan Android, bueno, ya lo pueden descargar desde Play Store, figura como autorizador tarjeta mutual. Así que bueno, gracias a Dios tuvimos muy buena respuesta de parte de los comercios que ya la han empezado a utilizar, y bueno, gracias a Dios está funcionando muy bien. ¿La autorización es inmediata? Exactamente, sí, la autorización es inmediata, exactamente igual que si la realizan en una terminal postnet. Muy bien, es decir que el comercio puede pedir autorización a la mutual mediante esta aplicación sobre la operatoria a realizar, e inmediatamente van a recibir una respuesta si es positiva o negativa. Exactamente, como viene siendo habitualmente, tiene la respuesta inmediata, ya sea aprobada o rechazada, bueno, depende el motivo. Bien, ¿fue confeccionada aquí mismo? Exactamente, fue confeccionada aquí por los chicos de Sistema, que están en permanente actualización en cuanto a lo que requiere el mercado. Muy bien. Daniel, por otro lado, hablamos de una cuestión que tiene que ver con un reintegro del 10%, ¿en qué lugares para los usuarios de la tarjeta? Sí, nosotros veníamos realizando promociones especiales de 6 cuotas sin interés en rubros puntuales. Bueno, en este caso cambiamos un poquitito la temática, si bien la forma de adhesión es la misma, ingresando desde Mutual Online. En este caso, bueno, fuimos por un rubro que por ahí fue uno de los más golpeados en lo que fue la pandemia, que es el rubro gastronómico. En este caso, bares, restaurantes y roticerías. Y bueno, en este caso, la promoción especial es el 10% de reintegro. Esta promo es durante todos los martes, perdón, miércoles y jueves de diciembre, donde, bueno, todos los comercios adheridos podrán ofrecer este beneficio a los usuarios. ¿Hay que adherirse para ser parte de este beneficio? Exactamente, todos los comercios comprendidos en estos rubros tienen que ingresar a Mutual Online con los datos que lo hacen habitualmente y, bueno, ahí tienen que adherirse y, bueno, después nosotros les respondemos la aceptación de la adhesión y ya pueden estar participando. ¿Tienen que adherirse los comercios, no los usuarios? No, los usuarios no. El tope de reintegro es de 2.000 pesos por operación. En este caso, el tope no es por cuenta como lo hacemos en otras promos habituales. Así que, bueno, también esperamos que pueda funcionar muy bien. 2.000 pesos es un reintegro ya más que interesante. No creo que haya muchos consumos de 20.000 pesos por mes. No, seguro. Es un reintegro importante, es un esfuerzo importante que hace la Mutual. Pero, bueno, decidimos por ahí tratar de acompañar a los comercios de este rubro en este mes de diciembre. Daniel, ya está vigente y se extiende hasta cuándo? Esto es todos los miércoles y jueves de diciembre. Está la posibilidad que se pueda prorrogar durante enero o febrero, pero, bueno, vamos a ir evaluando de acuerdo a cómo va la implementación para los meses siguientes. Y puede darse en más de una oportunidad. Es decir, una persona puede ir un miércoles y puede volver al miércoles o el jueves de la semana siguiente a ese mismo comercio o a hoy. Exactamente. Todos los miércoles y jueves el tope es por operación. O sea que si quiere invitar a la pareja a comer, tanto miércoles, jueves, miércoles, jueves, puede hacerlo tranquilamente.